Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video y pues como vieron en el titulo hoy vamos a hablar sobre el copyright, el articulo 13 y la unión europea Empezando ya de una vez el video porque ya aqui hasta las 2 de la noche y me he pasado unas 3 horas estudiando el articulo 13 leyendo Yo he seguido muy de cerca lo que ha sido esta ley en la unión europea desde que aparecio por alla del 2016 Luego ya en el pasado septiembre del 2018 se aprobó pero tenia que ir al consejo europeo Que es como un consejo de una de... es como la camara de diputados aca en bolivia algo parecido La cuestión es que hoy 26 se aprobó así que va palante la ley va palante y he visto muchos videos en youtube Que dicen el fin del youtube, reviewtube, hasta ahi luego youtube, etc, etc, y tambien otros he visto que tambien Dicen no, no va a pasar nada grave Ahora ustedes saben que yo no soy abogado, yo soy comunicador, informatico y bueno estudio filosofia Pero mas que todo siempre he estado metido en lo que es el entretenimiento, la difusión cultural La musica, el cine, el baile, el dibujo, el arte, esas cosas vergas Sinanami, algunos que han visto algunos videos míos anteriores, soy partidario de la libre difusión de cultura Tiene que ser gratis y difusión Bueno obviamente que en esta epoca ya es complicado porque las industrias de hollywood La musica, las discográficas, osea se mueve muchisimo dinero con esto Con el entretenimiento se mueve muchisimo dinero, como no imaginan Tanto poder que tiene la comunicación de entretenimiento hoy en dia Vamos a apagar la estufita, porque ya esta haciendo mucho caro Ya bueno, vamos a empezar rápidamente, hoy se aprobó 26 de marzo, se aprobó la ley Ahora tiene desde ahora dos años en los cuales esta ley va a entrar en vigencia Osea entre estos dos años tienen que ir regulando, preparando el terreno Para que la ley funcione bien después de acá a dos años Ahora vamos a explicar rápidamente un poco que es Yo vivo en Bolivia, La Paz Bolivia Y nuestra tierra tiene beneficios y también tiene desventajas Por ejemplo, la desventaja es que el internet acá es bastante lento Desde 100 este año, desde el año pasado han venido buenas velocidades Hace un tiempo tener internet en mi país Te estoy hablando del 2016 hasta, 2016-15 Tener internet en tu casa en Bolivia era un lujo Así te lo digo un lujo Gente con mucho dinero podía tener internet en su casa Pero después no, tenías que irte a un café internet A una sala de videojuegos en red Y hacer ahí tus tareas Buscar información, ver videos, etc, etc Básicamente estamos muy retardados acá en lo que es la tecnología Y tenemos una brecha tecnológica Muy grande con otros países Y esta brecha, aunque parece que está Se está quedando más Cada vez es Más pequeña, en realidad no Es más grande Cada vez es más grande esta brecha Y pues algunos positivistas Estas, por ejemplo, hoy día vi una noticia que habla Sobre las computadoras bolivianas Esquipus Sí, estas La música que quieras La que quieras de internet Puedes escuchar la música que quieras Puedes poner donde sea la música que quieras Aunque ahora últimamente ya no Si tienes un negocio y te la pones en la calle Y ya te vienen y te, un poco que te molesta Pero no es tan grave como en otros países Pero en sí puedes tener videos Puedes tener software, software Windows gratis Puedes tener, eh, eh, Award Muchos programas gratis Son Force Lo que usamos en mi carrera son Force Digamos, Adobe Audition Lo craqueas Piratita Todo gratis Música Juegos Películas Software gratis en mi país Es porque también somos No somos muchos habitantes Somos, eh, 11 millones Así que Y además no teníamos internet Mucho Recién se está empezando A ver el internet Bueno, básicamente Eso es en cuanto a Bolivia A mi país Mi queridísimo país Así que a nosotros nos va a afectar Sí nos va a afectar No tan drásticamente como en otros países Pero sí nos va a afectar Ahora ya explicando un poco De qué es este artículo 13 Para las personas que no saben Porque en mi país Aquí en Bolivia Prácticamente está pasando desapercibido Yo estudio comunicación social Dejé la carrera un buen tiempo Pero ahora que volví Casi nadie habla de eso Nadie sabe de eso Hay una desinformación total Y, eh, como les digo Acá estamos un poco Estamos yendo a paso lento En estas cosas de la comunicación Incluso mi carrera Tiene un pensum De hace 20 años De antigüedad Este año están Modificando Y próximamente voy a subir un video Sobre eso Pero Nadie habla Ningún docente He escuchado hablar En todas las clases que he ido Ningún licenciado lo habla Ni mis propios compañeros Ni mis propios amigos Nadie Yo que estoy muy metido Con lo que es Eh, YouTube Estoy con las redes Sí me he enterado Y además siempre me ha elevado Estas cosas la atención Acá no se sabe nada Ya Así De simple Pero bueno El artículo 13 Básicamente es una ley De copyright dura Así lo vamos a explicar Esto es Europa Y esto es YouTube Entonces Europa agarra y dice Bueno Ya YouTube Tú estás ganando Bastante dinero acá Pero 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 Yo también quiero un poquito De eso ¿Entienden? Entonces Es como al principio Una lucha de poderes Porque Esto es YouTube La Unión Europea Ahora Actualmente Hay muchos filtros El Content ID De YouTube No te deja subir Ciertos videos No te deja subir música Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué es lo que hacía YouTube? Agarras y subes una canción Digamos Esa canción De Te Bote Yo Te Bote Ni siquiera me atrevo ya A cantar Porque tiene un copyright Tan duro Que te lo borra Entonces Tú subes un video De Una parte de la canción De Te Bote Un remix O algo Entonces Lo que hace YouTube Con el Content ID Agarra Y lo bloquea Listo Pero Lo que Y no pasa nada Lo que pasa Con el Artículo 13 Y YouTube Es que El Artículo 13 Hace responsable A YouTube De ese contenido Que tú has subido O sea Aparte de Caerte una denuncia A ti Le cae a YouTube Y al día Se suben como Eh He visto que Un estimado De 50 mil Horas De videos Al día Se sube Entonces Ponte Ya que Por 5 personas Que suban Con contenido De copyright YouTube Tendría 5 demandas Por copyright 5 demandas 5 abogados Gasto Milionario Así que Eso ya no le conviene A YouTube Aparte Que como Él es responsable YouTube Es responsable De eso Tendría que gastarse Millones De dólares En abogados En tribunales Y eso es lo que No quiere YouTube Entonces ¿Qué es lo que Podría hacer YouTube Para que Nadie suba Contenido Con derechos De autor Lo que tendría Que hacer YouTube Básicamente Es crear Un algoritmo Como el Content ID En el Content ID Preliminarmente Hace tiempo Ya he visto Eso en bolsa Se gastó YouTube Se gastó Bueno Google Que es dueño De YouTube Se gastó Unos 60 millones De dólares Solo en el diseño En la programación Del algoritmo Tampoco es algo fácil Es complicado Porque actualmente Los videos Para ver ese copyright Hace esta inteligencia artificial Lo hacen No lo hacen los humanos Obviamente que si Hay personal humano Contratado Haciendo trabajos extras Algo más detallado Pero básicamente Lo hace El software Ya Entonces Aparte de los abogados Que tendría que gastar Etcétera Etcétera Con el copyright Tendría que crear Una nueva Inteligencia artificial Un software Más drástico Más duro Un software Hardcore Que ve un pedacito O algo De algo Que tiene copyright Chao Cortado Pero eso Solo dentro De la Unión Europea Ahora Otra opción Buenas Para YouTube Sería Cerrar todo YouTube Para la Unión Europea Lo cual No creo que lo haga Porque esta Ley Afecta duramente A la Unión Europea Acá no Entonces Nosotros ya no podríamos Ver contenidos De youtubers De la Unión Europea Yo tengo muchos Youtubers Yo veo muchos canales De España Porque tienen Muy buen contenido Tienen contenido Que no tienen los latinos Los latinos Más que todo Son contenidos De entretenimiento Ellos Tienen contenido Más elaborado Más diferente Que no puedo encontrar En los latinos Entonces yo ya no podría Ver mis youtubers Favoritos Adiós Entonces Tendría que gastarse Muchísimo dinero YouTube En hacer esta Nueva tecnología Que no hay hasta ahora Pero la tendría que desarrollar Es un dinerazo Bueno Y no tendría que gastarse Se tiene que gastar Porque ya se ha probado Ahora no sabemos Exactamente Qué va a pasar Porque como todos saben Las leyes Tienen dos filos No se puede interpretar De una forma De otra forma Es todo un caos Ahora tampoco va a ser El fin del mundo Que ya no vas a poder Subir nada Etcétera 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 Si vas a poder Subir digamos Un video Y por ejemplo Yo estoy usando Mi propia música La que yo hago La que yo he creado En un software Si vas a poder Subir videos De eso Aunque Otros lo interpretan Otros dicen Otros youtubers He visto que Dicen que no vas a poder Subir loguitos Etcétera O como eso De Star Wars Etcétera Etcétera Batman Superman Nada O no voy a poder Hablar digamos Por ejemplo De celulares No voy a poder hacer Unboxings No voy a poder hacer Reviews Etcétera Etcétera Si tal vez Podrían remunerar De una forma Justa Porque ahora Como ven Los copyrights Los tienen Empresas Grandes Grandísimas Monstruos Entienden Entonces ellos van Donde YouTube Y dicen Mira YouTube Este está poniendo Mi música Entonces YouTube Puede agarrar y decir Ya bueno Lo borramos Y listo Pero dice YouTube Pero podemos hacer Un negocio Hagamos un negocio Y entonces Agarra Dame un poquito Del dinero De lo que se genere No dame un poquito Dame dinero De lo que genere ese video Y eso es lo que hace YouTube Le da a la empresa Dinero De lo que se genera En publicidad Etcétera Etcétera Pero a las discográficas Europeas Bueno A las empresas Europeas en específico No les está gustando eso Quieren más dinero Entonces Por ahí más o menos Ha iniciado Todo esto Lo del artículo 13 Pero Ya Hablando más En el fondo O sea Una opinión personal Como ya les he explicado He tratado de explicar Les un poco Sobre este artículo Que básicamente Cerraría muchos canales En la Unión Europea En En Latinoamérica No En Estados Unidos tampoco En la Unión Europea No habrían Muchísimos canales Borraría mucho contenido No podríamos ver Estarían como Aislados Entienden No todo el contenido Pero sí bastante contenido Que tiene copyright Bueno En mi opinión Como persona Que está Que estudia comunicación Bueno Así interesante Mi vida Porque Eso va para otro video En síntesis Yo he estudiado Computación Todo lo que tenga A ver computadoras Software Y estoy estudiando Comunicación social Eso también Llevo bastante tiempo Estudiando No pude acabar Mi casera Por muchos problemas Y también Estudio filosofía Bueno Me dirán Estudio muchas cosas Pero es que Bueno Más bien Dios me ha dado Una bendición De poder mantener Ese tipo de vida Que de estudiar Y trabajar En mi opinión Yo pienso Que esta es una lucha De poder Es una lucha Entre Google YouTube Que es un monstruo Es una empresa Gigantesca Que sí Evidentemente Los creadores De contenido Somos pequeñísimos ¿No? Pero ellos Se benefician De los videos Que muchos hacen A ellos Les puede tal vez Importar cualquier cosa Que suban La cosa es que la gente Vea, vea, vea Y puedan meter ahí Publicidad De ahí ganan Muchísimo dinero Es una guerra Entre YouTube Y la Unión Europea Porque la Unión Europea También tiene Empresas Tiene cultura Tiene cosas registradas Con las que se puede lucrar Entonces Ellos también quieren Parte de la torta ¿No? Es una lucha de este Y YouTube Tampoco Eh Quiere gastar Quiere estar cómodo ¿No? Obviamente Como empresa Si pasa algo Y ves que tus costos De producción Van a subir bastante Como que ya te afecta Y te pones duro También ¿No? Ahora el trasfondo De esto Como informático Ah Es que Es muy Muy costoso La implementación De software Y etcétera Etcétera Pero como Yo siempre he dicho La computación Cuando empecé a estudiar Es algo de futuro Y ya estamos En ese futuro La inteligencia artificial Etcétera No sabemos Que va a poder hacer Y es Es algo bueno Y es algo malo Ahora Desde el punto de vista De persona De individuo Eh Cada vez Se prohíbe más Se restringe más La información En internet Hay muchísimos filtros Ya no es como Al principio Había una época Muy dorada Del internet Donde era todo libre Incluso Ahora he visto Que muchísimas páginas Que yo usaba Para descargar música No existe Directamente Directamente me voy A las rusas O algunas páginas Raras Que el google A veces ni las encuentra O ya están eliminadas Definitivamente Pero esta época Está poco a poco Más Eh Se filtra más O sea Te cortan más Ya no puedes Ya no hay tanta libertad De expresión Como antes ¿Entienden? Y esto Si va Básicamente Si la ley Se aplica De una forma dura Es como Volver a internet Como un canal De televisión Solamente Las que pueden Costear Pagar copyright Tienen dinero Para hacer megaproducciones Tienen la influencia El dinero Para hacer programas Van a poder transmitir Por youtube Y esto nos lleva A un retroceso ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora digamos Que alguien hace su programa Y no lo ve mucha gente Pero Alguien como yo Por ejemplo Que no tiene Mucho dinero No tiene presupuesto No tiene tiempo Etcétera Etcétera Pero hace un video Va a llegar a gente Tal vez no a mucha gente A un poco de gente Pero va a llegar ¿Entienden? Ahora Si esta ley Se pone bastante dura Como que no vas a poder Hacer nada No vas a hablar De superman No vas a poder hablar De prácticamente nada No vas a poder tener Loguitos Esto Básicamente me lo borrarían ¿Entienden? Y aunque sea En la unión europea Eso va a afectar A la larga del mundo ¿Por qué? Porque se va a adoptar Esa doctrina Porque los grandes poderes No quieren que Quieren que nosotros Estemos domesticados ¿No? O sea Quieren que estemos Por ejemplo En Latinoamérica Se ha comprobado Que se consumen Muchísimas series Muchísimas series Películas Los latinos Consumimos mucho Entretenimiento Spotify Brilla en Latinoamérica Es un nicho Es un nicho grande ¿Por qué? Porque nosotros No es que Seamos flojos Pero Queremos más accesibles Las cosas Queremos más fácil Digamos Por ejemplo Yo era de las pocas personas Creo que la única Que agarraba Y se descargaba Los formatos En más alta calidad O en flag Y lo transformaba A un 320k EBS MP3 O me buscaba Los formatos De items Del formato Que usa Items De más alta calidad Y me lo subí A mi celular O a mis reproductor De música Y tenía una biblioteca Grande De música Pero Me la descargaba Me la ordenaba Yo era raro Generalmente La gente quiere Que Que esté fácil Accesible Y escuchar Ahora con las series Igual Consumimos muchísimo Entretenimiento Estatísticamente Se ha visto Que consumimos Muchísimo Entretenimiento Así que Las grandes empresas Quieren Como eran Antes el periódico La noticia Sale en el periódico Solo podemos ver Esa noticia Solo podemos saber Esas ideas Solo podemos ver Eso Lo bueno de ahora Es Y de que Tal vez Ojalá que no se corte Es que Si tú opinas algo Lo subes Lo lanzas Das tu opinión Si quieres lo ves Si no quieres lo ves ¿Entienden? Entonces sería un retroceso Volver a la época De la televisión A la época de la radio A la época de la prensa Porque ahora te puedes informar Agarras Buscas Etcétera Buscas otro canal Si no te gusta mi canal Vas a otro canal Buscas un artículo Buscas fotos Y te informas Como quieras Aunque ahora Ahora actualmente Ya está Ya está filtrado todo Pero después Pueden filtrarlo más Más Y más Y al final Y al final Vamos a quedar Como otra vez Como borreguitos Como un ganado Grande ¿Entienden? Y eso sería Digamos una consecuencia A largo plazo Del artículo 13 Y eso como comunicador Como una persona Que le gusta la difusión De cultura Me choca bastante Así que yo Crear cosas nuevas Me voy a dar Me voy a dar el tiempo Para hacer Porque básicamente Hoy día Yo sabía que se aprobaba esto Y he estado siguiendo A mis youtubers europeos Para ver como iban Y luego he visto Sus opiniones Etcétera Etcétera Y me he bastado También me he puesto A leer un poco Pero si es para Bastante tiempo Para dedicarle Me hubiera gustado Armar un guion Bien estructurado Bien Y explicarles De una mejor forma Porque creo que Me he enredado bastante Pero es que Yo quería hacerlo hoy Porque hoy día Tal vez Sea un día histórico No sé Yo pienso que tal vez Sí porque pase El inicio de algo Que no sabemos En qué va a acabar Nuestra sociedad Está cambiando muchísimo Este tiempo Hace unos Solo hace unos 5 años Ver este escenario Era futurista Pero ya está Ya está pasando Tengo un smartphone Que me vale Muy barato Y hace Barbaridades Hace más Que mis dos compus Juntas Bueno eso sería todo chicos Si quieren saber más Pues hay bastante Información en internet Mucho mejor Que tal vez La que yo les estoy dando Más de mí Es una opinión Y si también Tienen unas opiniones Déjanla ahí Yo voy a estar Leéndolas Porque me gusta Ver también otras ideas Eso sería todo chicos Y que duerman bien Que estén bien Ya saben Vivir felices Tranquilos ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez?